El centro se formó de lo que era el programa Justo Sierra y el programa de investigación o estudio sobre América del Norte y los dos estaban ubicados, o al menos el Justo Sierra, en San Ildefonso. Don Pablo no se quería ir para allá, entonces era el cubículo de Don Pablo en el octavo piso. Era la oficina de Don Pablo, afuera Conchita, un localito donde tenía todas las publicaciones arrumbadas de Don Pablo y dos como cubículos, entonces en uno iba a estar, estaba Jorge Cadena que creo que ese día o un día antes la había nombrado secretario académico y estaban María Consuelo Mejía y Elke y Beatriz Reina que iba a ser la encargada de difusión en los primeros años del centro. Nos quedamos ahí hasta el año siguiente que se dio el cuarto piso y el centro ya se instaló en el cuarto piso. Ahora, yo los primeros seis meses, de hecho no venía prácticamente aquí, me la pasé justamente en el centro de información del SIC que era un proyecto sobre México, la cultura, el arte y la vida cotidiana, lo que quería hacer Don Pablo. Que abarcaras yo creo que todas las cosas de la cultura de México. Pero dijeron, necesitamos una bibliografía previa. Y entonces gente que yo tenía en lo que era el centro de información científica y humanística, compañeros míos de generación, me avisaron de que Don Pablo andaba buscando una persona y ya me presenté yo y me contrataron para eso. Don Pablo había cumplido sus dos periodos como centro de investigaciones interdisciplinas en humanidades, ¿no? Y él presentó su renuncia, pero Don Pablo no es cualquier persona y todo el mundo lo sabemos, ¿no? Entonces, este, porque como que en rectoría se les olvidó que Don Pablo cumplía ocho años, ¿no? Parece ser que él avisó que ya tenía lista su renuncia, su cata, pues, de que, para entregar el centro. Y me acuerdo que temprano apareció por aquí Mario Melgara Dalí, que era entonces el coordinador de humanidades, pasando, esperando a que llegara Don Pablo, ¿no? Para ver qué onda. Y de ahí, pues, le dijeron a Don Pablo, no, Don Pablo, pues, este es su proyecto, usted tiene que seguir en esto, ¿no? O sea, entonces fue cuando se le cambió el nombre al centro, ¿no? Entonces, en esa ampliación, Don Pablo entró más a las cosas de la complugidad. Y, este, y tú ves cuando entró Norma, Maru, este, este, Krasov, Maripaz. Pero, bueno, entró todo este proyecto de los conceptos básicos, ¿no? La ciencia, toda esta colección de folletitos que se hicieron, vienen de ahí, ¿no? Pero, bueno, con ese cambio el centro se amplió. Empezamos a jalar gente de ciencias. Bueno, ahí entró Maripaz, que es física, ¿no? Que se ha dedicado a la historia de la ciencia. Y, bueno, después entró gente como Mansilla, que hace cosas muy, muy interesantes, ¿no? A partir de la física, cosas sobre economía, sobre medicina, ¿no? Estamos en proceso de cambio de dirección. O, ¿quién queda? Que esperemos que sea alguien interno para que las cosas sigan funcionando. Que todo mundo trabajemos en lo que nos gusta. Entonces, eso es lo que ha hecho que todo el mundo estemos contentos trabajando, ¿no? Entonces, si eso se mantiene, vamos para adelante, ¿no? Mi nombre es Carlos Arturo Flores Villena y yo ingresé a este centro el 15 de julio de 1986. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!